Los arqueólogos, han descubierto en el sur de Bulgaria los restos de una persona que supuestamente fue muerta en la Edad Media por considerarse vampiro. El hombre enterrado en vida tenía entre 35 y 40 años. Las monedas de bronce que encontramos entre sus dientes muestran el periodo en el que vivió. Tenía un arado de hierro clavado en la parte izquierda de su torso, entre el cuello y el pecho, dice el autor del hallazgo, uno de los arqueólogos más destacados de Bulgaria, Nikolai Obcharov. Las monedas permiten datar los restos entre los siglos XIII-XIV. El esqueleto fue hallado durante unos trabajos arqueológicos rutinarios de la ciudad antigua de Perperikon, que existe desde el periodo neolítico y que hace unos 7000 años fue testigo de rituales religiosos. No se sabe exactamente a quién pertenecen los restos, pero sí se sabe para qué clavaron el arado a la víctima. Era un ritual para evitar la, no muerte, dijo Obcharov, citado por Tesofia Globe. El arqueólogo asegura que esta persona es casi un gemelo del famoso vampiro de Sozopol, hallado también en Bulgaria el año pasado. El vampiro de Sozopol vivió en el siglo VIII a orillas del Mar Negro y su esqueleto tenía un hierro clavado en el corazón para impedirle encontrar su camino de regreso a la tierra de los vivos. Tales ritos funerarios fueron habituales en Europa del Este contra los intelectuales, científicos o médicos acusados de comunicarse con Satanás.